Y la gente se largó, bueno, a último momento a hacer las compras navideñas. Estamos esperando lo mismo con Reyes, ¿no es cierto?, con mucha expectativa y esperemos poder mantener el mismo nivel con el que tuvimos en Navidad. ¿Y cuando hablamos de mantener las ventas respecto del año pasado? ¿Hablamos de términos nominales en cuanto a cantidad de dinero vendido o en cuanto a cantidad de operaciones? No, no, hablamos en cantidad de operaciones. El dinero no sería justo, en un momento inflacionario siempre es mucho más el dinero, pero sí hay que ver la cantidad de operaciones que se hicieron, ¿no es cierto? Hoy las cajas son mucho más grandes, igual que los gastos, son mucho más grandes, igual que los impuestos, que lamentablemente el sector está bastante castigado con el tema de impuestos. Pero bueno, no hay que quejarse, hay que poner el lomo y entre todos haciendo acciones conjuntas, como te decía, promociones, rifas, vouchers que están entregando muchos locales para promocionar este tipo de ventas y acciones conjuntas en el centro comercial.